Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a latinocpa.com, el lugar donde usted puede cobrar ahora semanalmente sus comisiones y sus conversiones. Latino CPA es un esfuerzo de nuestro compañero y colega y alumnos Víctor Castro y Al Avilés, donde nos hemos dado la tarea de buscarle la alternativa a muchos de ustedes a que puedan realizar un negocio donde puedan cobrar semanalmente todas sus conversiones una vez lleguen a $25. Como ustedes saben, muchos de ustedes nunca tuvieron la oportunidad de entrar a Max Bounty y algunas otras redes, pero estas redes tienen un mínimo muy alto para poder cobrar, un mínimo de conversiones acumuladas, de dinero acumulado. En el caso de Max Bounty, una mujer muy buena de CPA, están pidiendo que usted tenga por lo menos $100 para poder cobrar semanalmente. En el caso de CPA Merchant, está pidiendo que usted haga por lo menos $300 para poder cobrar quincenal y en el caso de Digimax, está pidiendo que usted por lo menos genere $1000 semanales para poder cobrar quincenal. Así que en este momento nosotros hemos dado la tarea de crear lo que consideramos es el sueño de todo promotor o publicador de anuncios de CPA y programas de afiliados y es cobrar semanalmente con un mínimo de $25. Se genera $25 y usted puede cobrar con nosotros, con Víctor Castro y a la Iglesia en latinocpa.com semanalmente. Así que esa es una gran oportunidad. Esta plataforma le da la oportunidad a ustedes de poder ver sus conversiones y tener idea de cuánto llevan diariamente, cada hora y le va a tener una notificación donde le va a decir a ustedes tuve una conversión. Es algo muy interesante y muy divertido cada vez que vemos que nuestras campañas están corriendo y están teniendo conversión. Hemos colocado aquí unos esfuerzos grandes. No solamente esto es un sueño que lleva mucho más de 15 años y que Víctor y yo a principios de enero nos decidimos a hacerlo concretar y hacerlo realidad. Hemos buscado una plataforma que sea lo que nosotros necesitamos, que ustedes puedan sentirse cómodos con ella, que podamos tener en las campañas que ustedes necesitarían conversiones de 100 y 200 dólares diario. Ahora usted puede tener acceso a ella sin tener que tener esa cantidad de conversiones y poder cobrarla rapidísimo. Y eso nosotros tenemos aquí en Latino CPA. El equipo de trabajo es increíble. Tenemos a Víctor organizando todo, básicamente en la mitad más grande. Está 100% entregado con todo esto. Yo estoy entregado un 95% dando ideas, buscando ofertas nuevas, viendo cómo se corren, dando ideas para que ustedes también la puedan correr, enseñando. Adicional a eso, tenemos también en el equipo a José de Venezuela, en el área técnica y a Carlos Alberto con lo básico de todo lo que es CPA para que ustedes puedan cobrar semanalmente sus conversiones. Tan pronto llegan a 25 dólares. Cualquier problema en el apoyo técnico, tienen a José. Cualquier problema en el apoyo, diríamos, de educación, tenemos a Carlos Alberto. Cualquier problema o cualquier situación que ustedes quieran mejorar o desarrollar, se lo pueden decir a Víctor o me lo pueden decir a mí. Nosotros con mucho gusto vamos a tratar de que su negocio se desarrolle y que ustedes puedan cobrar semanalmente. ¿Por qué? Porque semanalmente es mucho mejor. Es su dinero. Ustedes se lo ganaron ya. ¿Por qué tenemos que esperar dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, si el dinero nosotros ya lo estamos recibiendo mensualmente? Pues yo creo que ahí está la oportunidad y ustedes tienen esa oportunidad a estar con nosotros en latinoscpa.com. Un sueño hecho realidad. latinoscpa.com. Si usted tiene alguna duda, por favor, comuníquese con nosotros en el grupo de Skype o trate de comunicarse directamente con nosotros y nosotros con mucho gusto le ayudaremos. Somos un equipo, somos latinoamericanos, tenemos mucha diferencia con todos ustedes, los respetamos, los queremos y queremos verlos triunfando en latinoscpa.com y en el CPA en general. Esto lo va a ayudar a usted no solamente a que pueda tener un dinero para poder sobrevivir. Queremos que usted no sobreviva. Queremos que usted viva y que viva la vida que se merece siempre y cuando ustedes trabajen como nosotros trabajamos. Y sabemos que así va a ser. Un abrazo para todos de parte de Avilés, de Víctor Castro, de José, de Carlos Alberto, este es su equipo de Latino CPA. Y sabemos que usted va a ser exitoso con la ayuda de Dios, con la ayuda de nosotros en el curso suyo. Que pasen excelente día, excelente tarde y excelente noche.